Este 1 de febrero, las empresarias Andrea Valdiri y Gina Calderón tuvieron un enfrentamiento a través de las redes sociales. En sus historias de Instagram, Calderón mencionó que para ella uno de los peores cirujanos plásticos es el de Andrea Valdiri y manifestó que la bailarina había quedado gorda tras su última intervención quirúrgica. Admiro a Andrea, es una mujer emprendedora, echada para adelante, sencilla y tengo mucho que aprender de ella, pero de que quedó gorda, quedó gorda, expresó. Asimismo se refirió al cirujano de la bailarina. Ese cirujano no es, yo lo distingo. Una vez pensé en operarme con él, pero la dejó gorda. Algunos amigos míos la vieron en Barranquilla y está gorda. La cirugía y la platica se perdieron. Uno quiere que un cirujano nos deje de película, porque para quedar como ya uno está, entonces para eso uno no se opera. Contó. Ante estas declaraciones, Andrea Valdiri no se quedó callada y muy molesta expresó que no le parece que entre influenciadores se presenten este tipo de episodios. Yo no sé por qué entre influencers tienen la manía de tirarse unos con otros. Esto es un negocio y creo que no nos debemos pisar la manguera, manifestó Valdiri. Dejó muy claro que cuando se trata de defender a los suyos, ella no se queda callada, por lo que a través de sus redes sociales salió en defensa de su cirujano. Gina Calderón, tú siempre has dicho que me admiras y mil cosas más, pero no seas hipócrita, no conectas la lengua con el cerebro. Dices una cosa pero piensas otra, comentó Andrea. Y continuó diciendo, yo tengo dos hijas, pero cuando te deformes el cuerpo a punta de amor al tener hijos, ese día hablamos. Te doy un consejo, habla de los doctores que han trabajado para ti, pero no hables de alguien que ni siquiera te quiere operar, expresó. Para finalizar, Andrea le pidió respeto a Gina y le envió un mensaje a Merli Ome, madre de Calderón. Dile a tu mamá que pide respeto para ti, que su hija tiene que respetar primero. Tú no necesitas un psicólogo, necesitas un psiquiatra. Cuando te deformes el cuerpo a punta de amor, de que es tener hijos, ese día hablamos. Cuando se suponía que todo había parado allí, EPA Colombia se unió a este enfrentamiento, pues defendió a capa y espada a la bailarina. Me encanta la Valdiri como peina a Gina, definitivamente alguien tenía que peinarla. Ahora dice que la Valdiri también está enamorada de ella. En fin, linda, no te metas con el amor platónico de EPA Colombia. Aprende a respetar los emprendimientos. Luego de eso, Calderón no se quedó con las ganas y salió a aclarar la situación con Andrea, pues advierte que si ha hecho pública su vida, se debe aguantar las críticas. También se refirió a lo escrito por Danady Barreras. ¿Cuál peinada? Yo no sé cuál es el problema, si es que todo el mundo da su punto de vista acerca de mis cirugías y tatuajes, hasta la misma EPA Colombia. Y yo me quedo callada. Así como cuando ustedes vean mi cintura, me van a poder criticar porque he hecho todo público. Ella también hizo todo esto público y solo estoy dando mi punto de vista. De igual manera, Gina Calderón reiteró su postura y dijo que Andrea Valdiri no tiene la figura que debería después de tres meses de operarse. Sin embargo, dice que no está hablando de ella como persona, sino tan solo de los resultados que quedaron de la cirugía. Eso es lo que yo estoy criticando, el trabajo del doctor. A mí me parece que ya quedó igual como estaba. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros, tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.